Hola a toda la gente de Sabores Bolivianos, estamos acá para darles el panorama más delicioso desde la Yasta, por supuesto, Capital Gastronómica. En el Mercado 27 de Mayo, donde ustedes pueden ver estas delicias que se preparan a poco de las 12 del mediodía, estoy con la señora Cristina Salazar, que ya tiene como 40 años, ¿no? Señora Cristina, en el Mercado. Sí, aquí en el Mercado. Muy buenos días a todos. Y quería darles las gracias por la cobertura que me están dando. Y quiero decirles, se va la primerita. Les voy a presentar aquí mis platos de estrellas. El silpancho, el sándwich guesillero, la sopa de maní, el riñón en caldo, el lomito borracho, el lomito con chorregana, como pueden apreciar. Les invito a todos los clientes, a todos los comensales que pasen aquí al Mercado 27 de Mayo. Yo soy doña Cristina Salazar, estoy en el Mercado 27 de Mayo. Mi puesto es el número 9, pueden pasar, tengo mi teléfono, recibo pedidos. Y les saludo, aprovecho esta oportunidad para saludar a todos mis clientes que me conocen, en especial al Grupo Bolivia. Me conocen, me deben estar viendo en La Paz, a Siria, a Teresita, al Grupo Semilla también. Un montón de gente que viene, famosos de todos tipos. Han venido artistas, han venido políticos. Y bueno, nosotros, ¿por qué no? Sabores Bolivianos presente. Yo quiero hablar de esta variedad gastronómica, pero también de uno de los especiales de doña Cristina, que es el sándwich guerrillero. Nos va a contar, doña Cristina, qué es lo que tiene este sándwich. Yo le voy a mostrar a la gente sabores. Como puedo en ver, con todo cariño y amor, aquí pues presento el sándwich guerrillero, que los clientes nos han puesto ese nombre, con pan de arani, carne, lomito, pulpa, carne, huevo, chorrellana, y eso es con todo cariño para todos mis clientes que me conocen, en especial a los bancos, al juzgado, a la alcaldía, vienen a llevarse. La sopa de maní, el riñón en caldo, lomo borracho, el ancho, es lo que más se vende aquí, y hay un montón de variedad. Y mi especialidad es el ají de fideo también los jueves. ¡Qué delicia! Sirvo con agui, pollo, cordero, costillar, y es bien económico. Pueden pasar para degustar todos los platos. Y es que en Cochabamba tenemos un plato para cada día, pero además de eso, gracias señora Cristina, la vamos a dejar con las mejores imágenes a la gente. Así que decimos chau chau, y con nosotros nos vamos a ir a algo un poquito más dulce, el cierre dulce, lo vamos a hacer acá con las chicas del sector de postes. Acá hay helados, hay ensaladas de frutas. Hola, hola, ¿cómo estás? Saluda a Sabores Bolivianos. Hola. Contame un poquito de lo que tenemos acá. Aquí tengo la ensalada completa, que lleva helado, crema, todas las frutas variadas. Yogur y gelatina, aquí también tenemos una simple, que lleva todas las frutas. Yogur y gelatina, aquí tenemos un higo vitamínico, que lleva todas las frutas. Almendra, avena, miel, cereales. Es fabuloso, fabuloso. Y ahí está Chichi escuchando y viendo todas estas delicias, seguro que estás muy antojado. Súper antojadísimo, Meli. De verdad, de verdad, me encanta cuando yo voy a Cochama, me encanta ir en la mañanita al mercadito a probar de todo. Y uno dice, ¡ay, me probaré un platito y un postrecito! ¡Mentira! ¡Cuatro platos, dos postres! ¡Qué rico! Le mando un besote a nuestras caseritas allá.